¿Cómo es la elección allá? ¿Cómo es la elección en tu provincia para los que no saben? En realidad mi provincia fue bastante chica la elección, fue en mi ciudad Zárate y participaron varios municipios cercanos, pero no fue muy grande, fue muy chica. Buenísimo, vas a vivir una experiencia única el día sábado y tenés el honor de tener el número uno, inaugurás la pasarela por así decirlo. Sí, sí, muy emocionada, bastante nerviosa, ansiosa, todos los sentimientos juntos, es maravilloso. Me contaban que ya estuvieron practicando, ya estuvieron haciendo como la coreo de cómo van a hacer las pasas y también van a bailar un poquito. Sí, sí, ya estamos practicando mucho, en el tema del baile yo estoy practicando muchísimo porque me cuesta bastante, pero sí, ya estamos a full. ¿Quieres mandar un saludo? Porque seguramente desde tu provincia te están viendo a través de internet, ¿quieres mandarle un saludo a tu gente y un mensaje a toda la gente de acá de Jujuy? Sí, le quiero mandar un beso gigante a mi provincia, a mi familia que me está viendo siempre, siempre apoyándome y Jujuy, increíble, increíble todo el esfuerzo que dan por nosotras, cómo nos reciben, es increíble, no tengo palabras para expresar lo que siento. Muchísimas gracias, te deseamos todo el éxito del mundo y te vamos a estar viendo de vuelta el día sábado acompañándote. Muchas gracias a ustedes. Gracias.